...las respuestas o hacer las consideraciones que crean oportunas. Sí, bueno, porque yo creo que hay muchos temas que se han repetido. A ver, y hay algo que sí me gustaría comentar. Nosotros no mandamos tanto, entre otras cosas, porque no tenemos el BOE. Lo digo porque cuando se plantea que tenemos tanto poder, pues no lo sé, yo desde luego no lo conozco. Y en este sentido sí quiero decir, y además eso sí lo digo ya más en serio, que desde el primer momento, y creo que los hechos lo demuestran, hemos estado permanentemente siguiendo las instrucciones de sanidad de las autoridades sanitarias y permanentemente, aguas abajo, en todas nuestras organizaciones, en todas las empresas, hemos transmitido y hemos apoyado totalmente los planteamientos, insisto, que se han hecho desde el plano sanitario, porque el primer problema en este momento era la crisis de la pandemia. Lo digo porque es que se ha llegado a decir como que nosotros estamos impulsando otras cosas, donde yo desde luego no he estado. Y eso quiero aclararlo porque creo que es muy importante. Bien, se ha hablado, bueno, ha habido una pregunta de cómo influye la crisis, o lo que vemos en la política últimamente, en la confianza. Hombre, pues la verdad es que hay que reconocer, y permítanme, señorías, estando en esta sede, que a veces uno cuando ve la televisión se sonroja, porque cuando en estos momentos se debiera de ver a toda España unida, trabajando en una línea común, lo he dicho yo antes, la clase política, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, todos, pues, hombre, pues hay veces donde realmente, pues, no sé, echamos de menos, echamos de menos un poco el que fuéramos en una misma línea. Y en ese sentido tengo que decir una cosa. Bueno, ha preguntado la señora Oramas cómo influía en la confianza. Pues la estabilidad es la base de la confianza. Y, por tanto, yo creo que, claro que influye, claro que influye en la confianza. En ese sentido, en cuanto a los ERTE, y contesto a todo el mundo con respecto a los ERTE, nosotros tenemos un tema claro, pero tenemos un tema claro por algo que yo creo que se ha repetido. Y es, entre otras cosas, la protección, la protección primero del empleo. Y, como consecuencia de ello, por eso hay que hibernar las empresas. Y en estos momentos estamos en ese efecto que yo le llamo de vasos comunicantes entre lo que es la desescalada y los ERTE. Entonces, tenemos que ver cómo poco a poco llegamos a esa escalada, por supuesto, transitando desde lo que son esos consejos sanitarios y la protección que tenemos que hacer al mundo del trabajo para llegar a incorporar a todos los que podamos a ese mundo. Porque no nos olvidemos que ya han caído 133.000 empresas. Y ahí me gustaría también, en este departamento, decir, porque siempre se habla de una parte, pero nunca se habla de los empresarios y las empresarias de este país que se quedan sin la empresa. Pues detrás de estas 133.000 empresas, no duden ustedes que hay 133.000 personas también. 133.000 personas que han arriesgado su patrimonio, que han puesto ilusión en su vida, que posiblemente habrán y han generado empleo y que en estos momentos no han sacado otro remedio que quedarse también ellos en la calle. Y muchas veces también, en este caso, sin la vivienda, porque posiblemente la tenían hipotecada para levantar esa pequeña empresa. Eso Gerardo lo sabe y en su día fui presidente de Cepime y lo conozco. Por lo tanto, yo también, en este caso, un reconocimiento a ese mundo que está ahí. Es por eso por lo que nosotros pensamos que los ERTEs debieran de llegar un mínimo hasta diciembre. Pensamos que tiene que haber una estabilidad en este sentido en los ERTEs. Y en este caso, voy a poner el ejemplo, pues hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, y es todo lo que sería el turismo, la hotelería, por ejemplo, a Canarias, donde realmente la temporada empieza en octubre, por ejemplo. ¿Qué estamos pidiendo entre los ERTEs también? Pues flexibilidad. Y, ¿pero a qué le llamamos flexibilidad? Es que a veces la palabra flexibilidad la hemos demonizado. Yo por eso a veces, en vez de hablar de flexibilidad, hablo de adaptabilidad. Voy a poner un ejemplo, y además incluso eso al Estado le costaría menos. En un hotel donde igual hay 20 recepcionistas, no tiene sentido aplicar a tres y que los otros 17 no tengan derecho a poder rotar. O en un momento donde pueda venir mucha gente desde el punto de vista de que hay unos contratos de dos semanas, no tiene mucho sentido, y se suele hacer las recompensaciones industriales también, que entren los trabajadores y vuelvan a salir de una forma flexible durante ese tiempo, porque yo creo que es bueno para la empresa y además es un ahorro para el Estado. Es decir, yo creo que ese es un poco donde estamos trabajando en esta área de los ERTEs. Tengo que decirlo también alto y claro. Nosotros hemos firmado, porque también creo que es evidente, nosotros firmamos acuerdos, y lo hemos demostrado, y firmamos acuerdos con gobiernos de otro color, y firmamos acuerdos con gobiernos de este color. Porque resulta que cuando hablo con un color me dicen que soy amigo de ese color, o de un señor de ese color, y cuando hablo de otro color me dicen que soy amigo del otro color. Y mi obligación o nuestra obligación realmente es hablar con todos, porque es lo que tenemos que hacer. Y en este sentido, nosotros firmamos hace un mes y medio, o hace un mes largo, un acuerdo de prolongación de ERTEs hasta final de junio, para ponerlos los deberes de ver qué es lo que había que hacer. Y yo tengo que decir que en estos momentos nuestros papeles están, los papeles de los sindicatos están, pero yo quiero ver los papeles del Gobierno, lo digo, y habrá que verlos en la mesa. Y por tanto, tampoco me vale que me digan que yo he pedido que el día 15 esté en los ERTEs, pero es muy difícil que el día 15 esté en los ERTEs si hoy es jueves y son las seis y cuarto de la tarde. Y, señorías, también les digo, no tiene mucho sentido que a la COE se le acuse de hacer trabajar a los demás y a los trabajadores de COE si les quiere hacer trabajar el domingo a la tarde o el sábado a la noche. Por tanto, deberíamos de haber tenido más papeles hace tiempo. Pero, bueno, porque yo sí creo también que no es bueno llegar a los ERTEs el último día, porque las empresas necesitan organizarse, necesitan una predictibilidad para gestionar sus tiempos. Pero, bueno, nosotros intentaremos llegar a esos acuerdos. Yo ahora mismo he coincidido con la ministra a la salida, hemos quedado, tenemos una buena relación, podemos coincidir o no, pero vamos a trabajar en esa línea. Insisto, diciembre y flexibilidad. Yo creo que es algo importante. Se ha hablado mucho de la reforma laboral. Voy a hacer un esquema rápido de la reforma laboral. La señora Pastor ha dicho algo que yo quiero simplemente matizar. Es decir, es que ya no va a hablar el presidente de la COE. Es que ayer mismo la OCDE, el presidente de la OCDE, es que ha dicho que la reforma laboral es muy positiva. Es que el vicepresidente de la Unión Europea, la semana pasada, dijo que por qué no mirábamos los aspectos positivos de la reforma laboral. Y lo digo porque es que no lo estoy diciendo yo. Es que el FMI está diciendo que fue positiva. Y no quiero que sean mis palabras para que quede claro que es que hay terceros conocedores que lo dicen. Y en ese sentido, a mí me gustaría decir, porque además, de hecho, estábamos con el Gobierno anterior, en la anterior legislatura, y con la ministra Valerio, hablando de cambios que puede haber en la ley laboral. Porque además el señor Matutes, y además con razón, ha dicho que ha habido del orden de 40 reformas. Hay dos formas de verla. Una es los aspectos negativos y otra es por qué no la mejoramos. Y nosotros en ningún caso hemos planteado que no se pueda mejorar. Y en ningún caso hemos dicho que no se puede hablar. Pero sí hemos dicho algo que yo sí creo que es importante. Y es hacerlo en estado de alarma. Hombre, sinceramente, no es el momento. A nosotros, en ese sentido, y se ha hablado por ahí, los reales decretos no nos gustan. Y no nos gustan porque si estamos en el artículo 7 de la Constitución, cuando son proyectos de ley, como agentes sociales tenemos derecho, y ustedes conocen bien, al derecho de audiencia a poder participar, a poder opinar. Está claro que sus señorías son los que tienen la soberanía del pueblo, pero, bueno, tenemos la capacidad de intentar explicar nuestras razones. Hombre, con los reales decretos, por decirlo de alguna forma, es un contrato de adhesión, donde aquí viene, es este, lo apruebas, lo dejas y no hay ni media posibilidad de cambiar una coma. Por tanto, no estamos nosotros evitando el diálogo social en este sentido, lo digo con toda claridad. Lo que estamos diciendo es que estamos en un momento difícil, hemos estado en un momento más grave, pero ahora tenemos otro complicado y es que vamos a trabajar el corto plazo que haya que hacer y nadie está diciendo sentémonos en la mesa y hablemos de lo que haya que hablar. Y además, y lo digo también claramente, nosotros en la mesa intentaremos llegar a acuerdos. Y si no llegamos, porque podemos no llegar, bueno, la legitimidad de las urnas, la legitimidad del Parlamento, la legitimidad del Gobierno, pues tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Pero, bueno, pues lógicamente será dentro de un desacuerdo, dentro de lo que es el diálogo social, en este caso tripartito. Es decir, yo no estoy en ningún caso discutiendo la legitimidad, en este caso de las urnas, que es lógicamente la legitimidad y si hay que cambiarla, se cambiará. Ahora, lo que yo sí digo, en nombre de los empresarios, empresarios de este país y autónomos, lo que yo sí digo es que si se hace y si no se hace bien, pues igual hay más paro todavía. Es decir, posiblemente. Es decir, lo tengo que decir abiertamente porque esto es así. Y en este sentido, bueno, pues cuando se hacen anuncios, porque en la economía no solo influyen los números, cuando se hacen anuncios de desestabilidad de un sistema, pues también generan falta de confianza. Y yo lo he dicho el otro día y, por tanto, lo puedo repetir en sede parlamentaria, y las ideologías no generan confianza en el mundo de la economía. Y esa es una realidad. Es decir, son legítimas, pero no generan confianza en los inversores. Somos el país, el segundo país del mundo con más deuda en manos extranjeras. Las empresas españolas, en una gran mayoría, también tienen capital extranjero. Y nuestros colegas en el exterior. Yo soy vicepresidente de los empresarios de Europa. Bueno, pues noticias de esta manera. Aunque luego se digan, bueno, se harán, no se harán, se matizarán. Realmente, cuando vas con tus colegas europeos, se me ha pedido antes, les trasladaremos los temas que Europa, lo digo para no ocupar tiempo, se están haciendo en Alemania o en Francia, etcétera. Es decir, son problemas cuando vas en los roadshows con las compañías a por el dinero y es así. Y, además, les quiero comentar otro tema que yo creo que es importante. Lo he comentado antes. Hay que agradecer muy especialmente a Europa. Yo creo que es un momento de más unión europea, lo he dicho. Y tengamos presente que el BCE está comprando la mitad de los bonos españoles. Y eso afecta a la prima riesgo y yo creo que es un tema de agradecer. Pero tenemos que ser conscientes que gracias a que Europa realmente está insuflando mucho dinero. Y ahora yo creo que haya habido una muy buena gestión en esa firma, en ese acuerdo de los 750.000 millones de euros, donde 150.000, 140.000 largos van a llegar a España. Yo creo que es una muy buena noticia. Y es por eso por lo que tenemos que ser muy reflexivos, muy firmes, con ese rigor presupuestario, con esa ortodoxia económica precisamente para poner el país en marcha en una economía moderna, donde realmente habrá que hablar, porque efectivamente del futuro del trabajo llevamos hablando ya en la OIT y en este caso bilateralmente con los sindicatos mucho tiempo. Sí me gustaría hacer un comentario. En España hay más de 230.000 representantes de los trabajadores que están y se sientan en esos 5.000 convenios colectivos que tenemos. Y la realidad es que cuando se ve el diálogo social estamos viendo la parte de arriba. Pero lo comentaba el presidente Cepime, la paz social que la generan los convenios colectivos, que el diálogo social es la mejor infraestructura que tiene un país. Y yo creo que se demuestra ampliamente, muchas veces con muchas dificultades, pero la realidad es que esos convenios se firman y se siguen firmando y en estos momentos yo creo que muchos y grandes convenios se están sacando adelante. Y esa es la realidad del día a día de nuestro país. En cuanto a los impuestos, sí me gustaría hacer un comentario. Nosotros hicimos un estudio con la Tax Foundation, con el Instituto de Estudios Económicos, donde, y el presidente Cepime lo ha comentado, si se hace un planteamiento de que en España se pagan menos impuestos que en el resto de Europa, es verdad, es verdad. Pero si hacemos la cuenta y dividimos entre cuánta gente pagamos los impuestos, pues nos damos cuenta que es diferente. ¿Y por qué? Porque en el resto de Europa la economía sumergida es el 13% y en España es el 24%. Y yo, en este caso, y desde el mundo empresarial, les pido, yo les pido que se ataque profundamente la economía sumergida y que todo el mundo pague y sea responsable de sus impuestos. Porque no solo son, si llegáramos al nivel de, al gap de Europa, serían 50.000 millones de euros más en impuestos, sino que además es exactamente un dumping en vena, especialmente a las pequeñas empresas. Es decir, por tanto, yo creo que es algo que hay que tener presente y que yo creo que es una de las bases fundamentales también de esa recaudación que a veces no se suele calcular. En cuanto a los créditos, yo, bueno, se lo dejo a… Me gustaría hablar de la industria. Me gustaría hablar de la industria. Yo creo que la industria es clave. Hablamos ahora de los objetivos 2030 y nos olvidamos muchas veces, por lo que decimos, nos hemos olvidado del objetivo 20-20-20. Y les recuerdo a sus señorías que el objetivo 20-20-20 era que el año 20, que ese ya lo hemos cumplido, el 20% de la energía fuera renovable. Yo creo que eso vamos en buena dirección y yo creo que eso vamos a trabajarlo bien. Pero el último punto es que el 20% del PIB fuera industrial. En España, con la energía, estamos hablando de un 15%, de un 14,5%. Nos queda un recorrido enorme para llegar a ese 20%. Y hay una reflexión que yo creo que lo pone en valor. ¿Y qué es lo que pone en valor? Aquellas comunidades autónomas, aquellos territorios donde el PIB industrial es superior al 20%, el paro antes del COVID, lógicamente, era menor del 10%. Y estamos hablando de unos salarios que no son esos que nos cuentan siempre. Son otros y hay unos convenios en orden, etc. Estoy hablando de Navarra. El PIB industrial es el 29,5% y el paro era inferior al 9%. Estoy hablando de mi tierra, el presidente, el señor Matutes, del País Vasco, con el 24,5% de PIB industrial y un paro que no llegaba al 10%. O puedo hablar de la provincia de Burgos o puedo hablar de La Rioja. Y, sin embargo, en cuanto nos vamos desplazando de ese PIB, pues nos damos cuenta que el paro se nos dispara realmente, vamos a decir, de una forma estratosférica. Yo creo que ese es un tema a tener muy presente. Y es por eso por lo que hay que trabajar en la industria. Y en su día, ¿qué hay que hacer? Bueno, en su día me van a perdonar, pero hay un plan, yo cuando era joven, que era el presidente de Jóvenes Empresarios del País Vasco, un plan que se llamaba el 3R. Y lo que se hizo fue ayudar a las empresas que tenían futuro a que sigan en él. Por eso hay que apostar por ellas. Y se hizo. Ayudar a las empresas que tengan que cerrar bien para proteger a los trabajadores y trabajar intensamente en cuál es el futuro de las empresas. Y hay que hablar de la innovación, de los sectores donde hay que invertir. Y con este dinero que va a ir de Europa es que es fundamental y por eso los empresarios queremos participar. Y queremos participar porque creemos que podemos aportar de verdad cuáles son los espacios reales para hacerlo. Y es por eso por lo que mañana además anunciaremos que durante la semana que viene, pues en COE prácticamente muchísimos líderes empresariales pasarán explicando cuál es la España que pretende futuro. Y también lo digo en positivo. Y yo no sé si me he quedado con algo más. Creo que he hablado un poco de todo y yo le quiero dejar también, lógicamente, al presidente de Cepime un espacio. Muchas gracias.